Si no, soy cristiano muy profundo, ella preguntó si tenía novia y yo dije no, me dice ya el mito, es posible, pero me tiene el bolsillo y me he descarado y me dijo ¿Cómo me estás haciendo? ¿Qué es el pasado? Dice que me está aquí conmigo. ¿Qué es el pasado? Dice que me está aquí conmigo. Pasan todos hermanos, fumando juntos un mundo, esperando con emoción, aquí suelen las tupitas y juntos gritar al aire, con el calor de la fiesta. ¡Por el cristiano! ¿Cómo se les va? Para, para, para. Para, para. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!